El grupo denominado Mexicali Resiste lo hicieron en protesta porque el Pleno de los Diputados resolvió el pasado jueves trasladar su siguiente sesión ordinaria programada para el próximo 6 de abril a la ciudad de Tecate, en lugar de llevarla a cabo aquí, en la capital sede del Congreso. La última sesión tuvo que ser suspendida a consecuencia de las constantes interrupciones que ocasionaban las personas manifestantes que acudieron para exigir a diputados y diputadas ordenar a las autoridades municipales la suspensión de las obras de la cervecera Constellation Brands aquí, en el Valle de Mexicali. Cabe recordar que Constellation Brands tendrá capacidad de producción de 10 millones de hectolitros y un costo aproximado de inversión de 1.500 millones de dólares. Este nuevo bloqueo, en donde con lonas, cartulinas, casas de campaña y madera se impide el acceso al Congreso, será por tiempo indefinido. Así lo dijeron los de Mexicali Resiste, que así seguirá hasta que se reanude el diálogo con el Poder Legislativo para abordar también los asuntos relacionados con la abrogación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Hasta aquí mi reporte, desde Mexicali, la capital de Baja California, Marta Eugenia Dávila, para El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico.